¿Cuándo te dicen crisis o igual oportunidad? Viste cuando te dicen crisis o igual oportunidad y uno te dice, pero ¿dónde está la oportunidad? Porque la verdad que no la entiendo, ¿entendés? Entonces es como decir, tuviste una crisis y la verdad que yo sí la entendí la oportunidad pero después de muchos años, tal vez no la entendí el primer año o el segundo año después de muchos años me di cuenta que también esta era mi oportunidad y que aunque el accidente me haya marcado, me marcó para bien porque yo no sería quien soy si no hubieras pasado por los momentos que pasé En realidad cuando te toca vivir una situación de estas, es muy desagradable y la tenés que luchar mucho porque ya quedás con menos capacidades te quedan muchas capacidades, eso es bueno, saber que uno dice, bueno, quedaste discapacitado Sí, pero tengo un montón de capacidades, gracias a Dios, tengo la cabeza, tengo las manos, tengo el cuerpo qué es lo que me va a ayudar a desarrollarme y a poder hacer todo lo que quiero Y en realidad surgió por mi propia necesidad, digamos, yo tenía esta amputación y tenía la necesidad de querer andar en bici y digo, bueno, no tenía forma de andar en bici entonces bueno, empecé a ver por mucha curiosidad por el tema de internet y veía que en otros lugares del mundo, bueno, había algo así de bicicletas de accionamiento manual entonces bueno, me traté de procurar una y bueno, después empecé a descubrir, digamos, el mundo este del ciclismo ciclismo adaptado Buscaba con rodar y con rodar al máximo y bueno, pude encontrar el dominio Rodamax entonces bueno, de ese dominio dije, Rodamax, listo, pum, lo pisé entonces dije, bueno, y quedó Rodamax, que es como rodar al máximo En principio me encanta, digamos, porque este proyecto va a mejorar la calidad de vida de las personas ya lo veo, o sea, lo veo en mí y lo veo en otros entonces la gente lo que quiere es mejorar la calidad de vida si tuviste un accidente y no podés hacer algo, por ejemplo, de actividad podés hacer otras actividades, pero no podés andar en bici entonces bueno, los papás o la gente las quiere y eso lo hago, ahora me voy a preparar para enero el triatlón de la paz, que es un triatlón internacional y es una fiesta, porque eso te explico la emoción que vos tenés corriendo ese triatlón se me pone la piel de gallina, la gente que te grita en la cara Fabi, dale, dale, dale En estas situaciones, por lo general, nunca uno puede salir si no está bien acompañado especialmente por la familia, mis hermanos, mi papá, mi mamá digamos que bueno, que fuera me diste el pilar para poder estar bien yo y bueno, después una vez que ya te mejorás si está bien, podés volver a valerte por tu propio medio nuevamente a ver y por y por e y Gracias por ver el video.